Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a esta subplataforma Aprendamos de Atención Prehospitalaria. Hoy vamos a estar hablando un tema súper fabuloso y he traído un invitado súper, súper especial. Se trata de un paramédico colombo chileno. Pero antes de empezar me gustaría que sacaras dos segunditos de tu tiempo, le dieras a me gusta, comenta este video y compártelo con otros colegas para que juntos podamos disfrutar de este fabuloso tema. Sin más preámbulos, José, bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a tu canal, a tu podcast. Que lo sigo y te felicito de que tengas estos espacios educativos para todos los profesionales de la salud y todos los amantes de la atención prehospitalaria en toda Latinoamérica que sé que te siguen y que también yo sigo tus podcasts y son muy, muy entretenidos. Y bueno, lo más interesante es que nos aportan conocimiento actualizado para que todos hablemos un idioma universal. Así que te felicito por eso y mil, mil gracias por esta invitación el día de hoy a que hablemos de lo que nos gusta. Sí, es con todo el gusto, amigo. Y antes de empezar, me gustaría saber dos cositas que muy probablemente nuestros amigos también quieran saber. ¿Cómo llegas a Chile? ¿Cómo es eso de que eres un paramédico colombo chileno? Bueno, para todas las personas que siguen tu canal, mi nombre es José Daniel Giusti. Yo soy un técnico en emergencias médicas desde Colombia, ya llevo 22 años. En enero cumpliría aproximadamente ya 23 años de estar en atención prehospitalaria. Siempre le digo a todos que desde que estuve en mi primera ambulancia, de ahí ya no me he bajado nunca y eso se convirtió en una pasión. Por eso nos gusta tanto la atención prehospitalaria. Y efectivamente trabajé en varios sistemas prehospitalarios en Colombia durante muchísimos años. Y hace ya 12 años exactamente decidí emigrar a Santiago de Chile, ¿sí? Buscando otras oportunidades. Para ser sincero, conocía de base en redes sociales y buscando información de sistemas prehospitalarios que me pudieran brindar un poquito de nivel avanzado, que era lo que tanto buscaba en ampliar los conocimientos como tal. Sabía que existía en Chile, existía el SAMU, ¿sí? El SAMU metropolitano como tal, que es el Servicio de Atención Médico de Urgencias, la línea del gobierno chileno, ¿sí? Que acá es un número único de emergencia en las ambulancias, el 131. Vine, organizé toda mi documentación, papeles y todo lo que hay que dar muchísimas vueltas con apostillar y hacer mucha documentación hasta que me presenté a este sistema, presenté a mis pruebas y bueno, quedé. Y aquí ya en el sistema como tal, estoy hace 11 años. Todas las ciudades tienen un servicio de SAMU, así como tuviéramos un SAMU en Cali, un SAMU en Barranquilla, un SAMU en Medellín, en distintos lugares, ¿sí? Pero pues... Todas las ciudades tienen su propio sistema de respuesta a emergencias. Sí, así es, pero todos sobre el mismo nombre SAMU y activándose bajo la misma línea de emergencia que es el 131 para activar en Chile de manera totalmente gratuita una ambulancia, así como pretendemos, como se activan en Colombia bajo el número 123, ¿verdad? Ya, muy parecido. Y a juzgar por el tiempo que ya llevas en Chile y ejerciendo tu profesión, pues me imagino que estás súper amañado. Sí, efectivamente, me gustó muchísimo el servicio acá, metropolitano. En sí, yo siempre quiero contarles las experiencias desde que yo vine buscando algo avanzado y encontré algo avanzado. Y me gusta contar siempre una pequeña historia sobre que cuando, no sé, hice mi primera CLS en Colombia, hice mi primer PHTLS en Colombia y leía y leía y leía literatura, siempre hablaban de carnografía, 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 y esos temas nos parecían muy avanzados hace ya 15 años o 20 años atrás cuando leíamos los primeros textos de prehospitalaria con los que estudiamos, pero nadie tenía un carnógrafo en la mano. ¿Quién tenía un carnógrafo? Nadie tenía un carnógrafo. Y ya decía, guau, algo que estudiaba en Colombia, sí, la parte teórica que es muy fuerte en el prehospitalario colombiano. Siempre digo que los paramédicos colombianos son muy, muy fuertes, enriquecidos mentalmente en estudio, ¿cierto? Y cuando los llevamos a aplicarlo porque aquí están los elementos, pues efectivamente tienes todos los elementos para practicar lo que has aprendido. Y sí, y siempre me gusta nombrar la carnografía porque para mí, de pronto para alguien que era de Chile y del sistema prehospitalario, ver un carnógrafo estaba en su día a día. Para mí era algo... Era muy común. Sí, y ya era algo avanzado. Así que me generaba mucha felicidad poder entender que eso era el futuro. Y hoy por hoy todavía es el futuro de la atención, de medir la carnografía de los pacientes. Entonces, todas esas cosas me hicieron que acá tenemos efectivamente muchos equipos que podríamos decir que son de punta para muchas ambulancias latinoamericanas, Sol X. Las ambulancias tienen ventiladores Hamilton, ¿sí? Y efectivamente uno sabe que estamos hablando de equipos como Hamilton, que es lo mejor en punta en ventilación mecánica en los pacientes y más si lo metemos al ámbito personal. Estamos hablando de última generación. Exactamente. Y sí, efectivamente me gustaría que tuvieran otras cosas, que ya tuviéramos en este momento más inversión en compresión neumática, en reanimación cardiopulmonar. Hablamos de, no sé, de que todas las ambulancias tuvieran Lucas y eso, pero no, eso todavía está ahí. Y seguro un día en cinco años volvemos a hablar y ya tienen, ¿sí? Pero allá van, hacia allá apuntan. Bueno, amigo, ya para ir introduciéndonos al tema principal, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de restricción de la movilidad espinal. Un tema que para muchos es controversia. Veo en internet collares cervicales con una cruz roja en toda la mitad, indicativo de que personas no recomiendan su uso. Otras lo defienden, tenemos diferentes estudios, hay evidencia científica por cantidades sobre restricción de la movilidad espinal. Por cierto, era un concepto que anteriormente llamábamos inmovilización cervical. Ahora tú nos explicarás un poquito acerca de cómo transpola ese concepto de inmovilización a restricción de la movilidad. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la columna cervical de un paciente víctima de un trauma? Bueno, ese tema que es que elegiste, la pusiste difícil, decimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú mencionaste que es un tema candente, es un tema que podemos tener aquí el rinde boxeo, un grupo a un lado y un grupo en contra de algunos de los elementos. Pero con la pregunta que tú inicias me gusta para poder intentar unir a todos sobre este tema. Y es que todo está basado en explorar, ¿sí? En aprender a evaluar. Y te lo voy a decir desde una manera muy responsable, ya que sabes que dirijo un centro de entrenamiento y en ese centro de entrenamiento me dedico a eso, a educar, ¿cierto? Nuevas generaciones. Y a mí me gusta partir con que estas peleas que tú ves, ¿cierto? Con collares en X, con no use más la tabla, la tabla archívela, haga bancas, si quieren parques con tablas y estas cosas, ¿sí? Definitivamente yo creo que están siendo un poquito exagerados, ¿ya? Digo que están siendo un poquito exagerados porque estas peleas suceden no entre novatos, suceden con personas que llevan muchos años en atención prehospitalaria, ¿sí? Que siempre buscan mostrar la evidencia, mostrar la innovación, pero se les olvida que actualmente hay nuevas generaciones de formación del paramédico de primer semestre, el paramédico que apenas está entrando a esta pelea y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Lo uso o no lo uso? No entiendo. Yo no he tenido tu experiencia o tu evolución de 20 años de ver lo que está pasando con el dispositivo. Entonces, creo de manera profesional, contestando tu pregunta, que todos deberíamos enfocarnos en enseñar, ¿sí? A que hay que aprender, evaluar y explorar adecuadamente al paciente, ¿sí? Es cierto que muchos sistemas, ya, y hablo de sistemas prehospitalarios en los cuales no hay directamente la jurisprudencia médica, ¿ya? Porque sabemos que tanto en Chile como en Colombia o en muchos lugares de Latinoamérica, quien dicta lo que llamamos un protocolo o una guía de manejo, que podría ser una palabra más flexible, ¿verdad? De este tema, está firmado en una institución tal vez por un médico. Y es el médico o director médico de la institución quien decide qué hacer o qué no hacer al final. Y ese médico hace un protocolo y no necesariamente ese protocolo tiene que ser una copia de la TLS, del PHTLS, del ITLS, de distintos programas de entrenamiento de trauma. No. Él tal vez, él busca la mejor evidencia y él hace su propio protocolo y dice, todas las personas que van a trabajar en esta institución deben de hacer lo que está en el protocolo. Y nos toca. Y eso lo podemos ver porque de seguro, y te debe pasar, que los bomberos en Colombia no tienen el mismo protocolo que los paramédicos de la Universidad X en Colombia, ¿verdad? El equipo de entrenamiento de la Cruz Roja no tiene el mismo protocolo del de la Defensa Civil Colombiana. Y eso suele pasar. Entonces, como cada quien toma un bando sobre qué hacer o qué no hacer, pues efectivamente vemos estas discusiones. Y te voy a, sin ir lejos, te voy a colocar el mejor ejemplo. Los equipos hospitalarios de primera respuesta de los bomberos, yo los entiendo cuando ellos a mí me dicen, oye, toda la vida me han enseñado que todos los autos que yo vea, donde estén destruidos, porque hay alta energía y está involucrado en ese escenario, ¿sí? Un mecanismo de trauma preocupante, un mecanismo de trauma donde hay alta liberación de energía, es claro que el paciente puede tener una lesión, entonces yo le voy a poner un collar cervical. Y yo lo entiendo, y entiendo lo que él está diciendo. Y si así se lo han enseñado, y si así, si lo dice su protocolo médico, pues él lo está haciendo bien, él lo está haciendo basado en el protocolo. El punto es, como todos los que nos gusta la educación, vamos a hacer una pausa en el camino y les vamos a decir a todos, oye, vamos a aprender a evaluar a cada paciente que esté involucrado en esos eventos de alta energía y vamos a tomar una decisión criteriosa basada en el juicio clínico para definir si el paciente va a necesitar ese collar o va a necesitar toda esa parafernalia y movilización encima de él, inmovilizadores laterales, arañas, pulpos, tabla, todo lo que le quieras colocar al paciente para trasladarlo. Entonces, creo que nosotros tenemos que enseñarle a todos a aprender a evaluar. Creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Perfecto. Para darle continuidad a esa línea que llevas, voy a hacer una pausita activa de dos segunditos para invitar a los amigos a que en este momento le den a me gusta, comenten, compartan este video, porque sí que se va a poner interesante. Voy a hacerte un par de preguntas un poquito más puntuales y también decirle a los amigos que al final de este video tenemos una súper sorpresa que tiene que ver con una actualización referente a lo que es PHTLS décima edición, así que no se lo pueden perder por nada del mundo. Como te indicaba, para darle continuidad a esta misma línea, háblanos un poquito acerca de los métodos manuales y un poco acerca de los métodos con dispositivos como collares cervicales de extracción o graduables. Bien. Ok, mira. Una cosa a la que cada vez más creo que estar en atención pro hospital durante los años le intento inculcar a los estudiantes es que nada va a inmovilizar mejor que tus manos. Y eso es casi un lema. Me encantaría que se tatuaran estos libros de entrenamiento. Nada es mejor que tus manos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué lo digo de esa manera? Porque muchos piensan que si en tres segundos has puesto un collar cervical, tal vez eres mejor que el que lleva diez minutos en el piso todavía con inmovilización manual. Y ahí hay un gran error en el proceso. Entonces, cuando hablamos de las manos, como tú lo mencionaste, las manos van a hacer ese primer contacto con el paciente para empezar a establecer este famoso flujograma, ¿sí? De las indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no partes con la inmovilización manual y después evaluas al paciente y determinas si el paciente necesita o no necesita un collar cervical, pues te está saltando todo el proceso del flujo grama si crees que todos los pacientes, pues, porque se cayeron de una moto o todos los pacientes porque se cayeron de la patineta, del monopatín o siempre coloco el ejemplo, entonces, ¿todo niño que se rodee por unas escaleras hay que ponerle un collar cervical? Pues, efectivamente no es así. Pero partiste con algo muy bueno y es que la inmovilización manual, pues, podría ser hasta hoy, lo considero así, el mejor elemento o amigo que tienen los profesionales de la salud para hacer una evaluación tranquila, una evaluación pausada y tomar la determinación si necesitan un dispositivo mecánico en el paciente. Una cosa muy importante. Ok, José, te voy a interrumpir para conectar allí otro punto que también hace referencia o que se relaciona directamente con este tema y es apertura de la vía aérea o cuando utilizamos maniobra de frente mentón o utilizamos subluxación mandibular versus un trauma en la columna. ¿Cuál es tu recomendación? Ok, bien. Bien, definitivamente no voy a ir en contra de lo que la evidencia muestra y lo que la literatura nos ha dicho durante muchos años. Cuando no tengo una sospecha, sí, definitivamente yo podría hacer una triple maniobra, ¿verdad? O lo que llamamos posición de olfateo o maniobra de safra, ¿verdad? Pero cuando hay una sospecha, la literatura nos indica que las opciones que tengo es la famosa subluxación mandibular o la tracción mandibular en el paciente. O en unos casos lo que llamamos la triple maniobra modificada donde el operador lo que hace es apoyar fuertemente sus pulgares sobre los sigomáticos y con el resto de las manos poder desplazar el mentón o el arco mandibular, desplazarlo para que la base gruesa de la musculatura de la lengua se desplace y tengamos esa apertura que necesitamos en la vía aérea del paciente. Y sí, esas son mis recomendaciones. No vamos a ir fuera de lo que la literatura dice, ¿sí? Y ese es muy importante. El punto ahí siempre está con el hecho de que cuando quieres abordar la vía aérea como tú lo dijiste, ya tienes un collar puesto encima del paciente. Porque los equipos prehospitalarios se tiran al piso y en tres segundos le han puesto un collar cervical a un paciente. Entonces cuando quieren hacer lo importante, que es la apertura de la vía aérea, se van a dar cuenta que ahora tienen un gran enemigo que se llama collar cervical. Están limitados para desarrollar ese procedimiento. Están limitados, así es. Claro que sí. Perfecto, entonces. Sí, claro que sí. Entonces ahorita sí puedes darnos el de los dispositivos. ¿Cuál es el que más recomiendas? Si es que son los de tipo graduable. ¿Qué nos puedes opinar un poquito acerca de los tipo Philadelphia? Háblanos un poquito. Bien, ok. Mira, si me lo permites, por ahí les dejamos un enlace. Yo hace un tiempo hice un video haciendo un comparativo de los diferentes collares que podía encontrar en el mercado, los más comunes, ¿sí? Y pues esta es una opinión simplemente de gusto personal, porque me está haciendo una pregunta muy personal, ¿sí? Y es que efectivamente los dispositivos ajustables van a ser mucho mejores, ¿sí? Ya que en particular a mí me gusta uno y a mí me gusta mucho el de la empresa Ambu, ¿ya? Me gusta el Perfit, un dispositivo que yo puedo amoldar a, si mi memoria no me falla, son 12 o 14 niveles diferentes en el tamaño de un paciente adulto, ¿sí? Yo hice un video descriptivo donde les mostraba cada uno de los niveles versus algunos otros dispositivos ajustables en el mercado. Ejemplo, el famoso Stigney de la empresa Laerdal, que es uno de los más comunes y es uno de los que encuentran más en Aliexpress pirateados, ¿verdad? Y la gente los compra. Y eso hace que este dispositivo de ejemplo solo lo puedas ajustar en tres niveles, cuatro niveles, si mi memoria no me falla ahora, cuatro niveles, en el paciente adulto versus doce niveles del otro. Y eso también es muy importante cuando queremos ajustar adecuadamente un collar cervical en nuestros pacientes porque el adulto comienza ¿a dónde? Para un collar cervical. Estamos claros que para reanimación cardiopulmar un paciente adulto pues será mayor de ocho años, pero para un collar cervical, ¿quién es adulto? Tenemos dos collares, ¿verdad? El adulto y el pediátrico. Y eso hace que vemos que a todo adulto con cuello corto o paciente obeso, paciente con mamas grandes, paciente con mentón pequeño o mentón grande, a todos les queremos meter el mismo collar. Entonces, si al menos ese es el collar que tenemos, qué bueno que podamos tener la capacidad de tener múltiples niveles para intentar ajustar el mejor tamaño promedio en cada paciente. Porque me lanzaste una pregunta sobre estos dispositivos y yo quiero decirte algo muy particular de los collares cervicales antes de que nos metamos a hablar más sobre el algoritmo de las indicaciones de restricción de la movilidad es que cuando tú ves a esa gente que pone una X, lo decías en la mañana, al inicio, sobre los collares, ¿quieres que te diga algo? Desde mi opinión, creo que ellos tienen un poquito de verdad en lo que ponen y es en lo siguiente. Hoy, cada vez demostramos que los collares cervicales son malos y esto te va a sonar bien raro que yo te diga que son malos, pero tal vez en algún momento te diga son buenos y decir, José, defínete, o son buenos o son malos. Entonces, son buenos para lo que tienen que ser buenos, pero para el resto son muy malos. Y te voy a colocar algunos ejemplos. Primero, los collares cervicales restringen la apertura oral de los pacientes. Y más cuando el operador, en ese afán de poner en 3, 4, 10 segundos es el collar cervical, no lo mide adecuadamente, le pone cualquier tamaño al paciente y esto hace que la apertura se limite en los pacientes. Y cuando tú tienes una apertura limitada, ejemplo, voy a colocar aquí algo de manejo de vía aérea, tú para poder meter una máscara laringe en la boca necesitas 20 milímetros o 2 centímetros de apertura oral como mínimo. Entonces, si tienes una boca cerrada, ni siquiera el dispositivo supraglótico te va a entrar en la boca. Si hay que pasar a esa distancia con un paciente de trauma. Entonces, primero limitan la apertura oral. Y cuando quieres pasar a un manejo de vía aérea avanzada, es peor porque siempre la literatura te muestra que, por ejemplo, en una vía aérea avanzada necesitas lograr de alguna u otra manera alinear los ejes o los tres ejes para poder meter un laringoscopio en la boca y poder lograr la entubación. Es por eso que hoy hablamos de los biolaringoscopios como una gran herramienta en el prehospital para no tener que alinear los tres ejes. Entonces, ese punto... Dime. Sí, José. Para argumentar un poco allí, entonces, tú nos estás indicando de que la colocación de un collar cervical de forma inadecuada puede limitar la apertura ocular. Por ende, entiendo de que... Por ende, entiendo de que tanta permeabilidad, incluso la ordenación puede verse comprometida en este orden de ideas. Sí, efectivamente así es. Cuando tienes que hacer cosas sobre la vía aérea del paciente, ya no vas a poder hacerlas porque ya tienes un collar cervical puesto. Y lo que vas a terminar haciendo es o retirarlo, ¿sí? O retirando alguna parte para poder abordar el manejo de vía aérea en esos pacientes. Entonces, primer punto. La vía aérea se complica en los pacientes que tienen un collar cervical. ¿Bien? Segundo punto. Cada vez se demuestra más que los pacientes en trauma, ¿sí? Son más propensos a broncoaspiración teniendo un collar cervical. Porque los... Hablemos solo del equipo prehospitalario. El equipo prehospitalario, ¿en qué posición lleva un paciente que tiene un collar cervical en posición sopina, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Muy bien. Y lo está transportando en un vehículo que aparte tal vez no respete la limitación de velocidad normal, ¿cierto? Y es otro tema importante la conducción adecuada de los vehículos de emergencia. Pero tienes un paciente que se comporta, si has visto ese dibujo de la botella con agua moviéndose dentro del cuerpo, ¿cierto? Y tienes un exceso de velocidad en una ambulancia y tienes en estos pacientes por algún motivo, hablemos, que vamos a tocar el tema del trauma cronecefálico también con los collares cervicales, si un paciente tiene un episodio hemético, no alcanzas en muchos casos a reaccionar, ¿sí? Adecuadamente a soltar las correas de la ambulancia, lateralizar la tabla y siempre estos pacientes tienen un grado y un riesgo alto de broncoaspiración. Aparte, en muchos casos hablemos de las estadísticas que nombran intrahospitalarias. Tal vez en una ambulancia tengamos los ojos ahí encima del paciente, pero cuando estos pacientes son entregados en un servicio de urgencias, entran en un box, ¿sí? Cierran unas cortinas y nadie lo mira, nadie lo vigila y el paciente vomita, tiene más riesgo de broncoaspiración con la limitación que le ofrece el collar cervical y la posición en la que está. Entonces, segundo punto, mayor riesgo de broncoaspiración en los pacientes de trauma, ¿ves? Entonces, por eso la gente dice, uy, entonces los collares tienen ahí su índice malo, ¿sí? Para darte continuidad con esa misma línea y preguntarte algo que ya me generó intriga y que muy probablemente también a nuestros amigos, quiero tomar dos segunditos para recordarles, dale a me gusta, comenten, compartan este video y no olviden la sorpresa que tenemos al final. Nos has estado hablando acerca de un flujo grama, ¿verdad? Un flujo grama para manejar de forma correcta. Me gustaría que nos hicieras un bosquejo rápido por ese algoritmo o ese flujo grama y también recordarles que aquí debajo en la descripción les vamos a estar dejando el video que nos hace referencia para que ellos conozcan los diferentes dispositivos y puedan conocer a profundidad eso que ya nos explicaste anteriormente. Muy bien. Ok. Voy a proyectarles, ¿sí? Si me lo permites. Solo me faltó un punto muy importante y creo que la gente tiene que conocer del collar cervical y es que los collares cervicales cada vez más demuestran que aumentan la presión intracranial en los pacientes. Entonces, los que nos están escuchando nos dicen, entonces a los traumas cronencefálicos no les pongo collar cervical y uno le dice, no, 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 espérate un segundo, estás interpretando mal mis palabras. Quiero que entiendas que los traumas cronencefálicos que necesitamos que no se les aumente la presión intracranial porque ya el trauma cronencefálico puede aumentar la presión intracranial los collares cervicales aumentan más la presión intracranial entonces la gente dice, ¿qué pasa? Lo único que puede pasar con ese comentario es que esperemos de que más información científica salga y diga, oiga, si tiene un trauma cronencefálico en el futuro no le ponga el collar cervical porque le está haciendo daño más al cerebro por estarse preocupando por esa columna cervical. Yo creo que ese va a ser el futuro del trauma cronencefálico y te lo dejo ahí como cereza en el pastel. Bien, voy a compartirles justamente el flujograma, el algoritmo. Entonces, voy a darle a compartir pantalla. Ya me tendría que salir y efectivamente ya salió en pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, este algoritmo que es un algoritmo muy clásico, primero expliquémosles a todos los participantes que nos están siguiendo, ¿sí? Que tiene que ver con la evolución de 36 años de publicaciones de uno de los programas más importantes en América Latina que es el Prehospital Trauma Lalsopor o el PHTLS. En este caso, estaremos proyectando la novena edición que la tengo aquí en pantalla, ¿sí? El libro de la novena edición. Y justamente para los que les gusta mucho la bibliografía, vamos a ir a la página 307 y vamos a desglosar un poquito esto ya que esto ha ido evolucionando durante 36 años y ha llegado a este tema ya en la novena edición con una palabra que cambia totalmente y es que agregan por primera vez este término interesante que es indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral. Y es importante entender que el algoritmo dice movilidad vertebral. Esto no es un algoritmo para decidir cuándo poner un collar cervical o no y ese es uno de los grandes errores de interpretación de este algoritmo de este flujograma. Aquí no hay un algoritmo que diga cuándo poner un collar cervical. Aquí no dice eso. Aquí es un algoritmo o un flujograma de aprender a evaluar a los pacientes y partamos de ahí porque este algoritmo no te está diciendo cuándo no te está diciendo cómo ni cuándo poner el collar cervical. No te está diciendo cuándo ni cómo poner la tabla ni tampoco te está diciendo si tienes que usar una camilla scud o si tienes que usar un colchón de vacío. No. Lo único que el algoritmo te está mostrando es que debe haber una indicación para la restricción de la movilidad espinal. Lo que tú decidas va a estar en tu entrenamiento recursos. ¿Por qué? Porque podemos enseñarle a todos que hoy por hoy los colchones de vacío han demostrado menores puntos de presión, menor movilidad, disminución del dolor, entre otras. ¿Cuántos colchones de vacío conoces tú en tu sistema prehospitalario actualmente, tal vez donde trabajes o de tus amigos? ¿Tienen muchos colchones de vacío? Definitivamente son muy, muy, muy escasos. Muy, muy escasos por su alto costo. Un colchón de vacío actualmente en el mercado está rondando los mil dólares y son mil dólares versus una tabla, ¿sí? Que está rondando los 250 dólares a 300 dólares para hablar en dólares para todas las personas que nos escuchen. Entonces, si yo soy el dueño de un sistema prehospitalario y quiero invertir en un colchón de vacío de mil dólares, pues prefiero comprar cuatro o cinco tablas para dotar a todas mis ambulancias. Y eso también hay que entenderlo muy, muy, muy globalmente de cómo funciona. Entonces, si me lo permites, podemos empezar a hablar un poquito del algoritmo, del programa que tenemos en pantalla para todas las personas y es que si vamos a la parte superior, vemos que hay un primer cuadro donde nos dice que si tú tienes un paciente que tiene un traumatismo que sea contuso con un mecanismo de lesión preocupante. Entonces, los participantes comienzan a decir, ok, ¿qué es un mecanismo de lesión preocupante? ¿Sí? Y para nosotros encontrar qué es un mecanismo de lesión preocupante, nos toca que definitivamente comenzar a leer bastante información del libro para entender que en un punto se han clasificado los mecanismos de lesiones preocupantes, ¿sí? Como, como todos los eventos en los cuales se desarrolle un intercambio de alta energía, ¿sí? Y esta energía se convierta según los capítulos de PHTLS de Cinemática de Trauma de Fisiopatología de los Traumatismos se convierta de una u otra manera en una lesión o en un daño celular, ¿sí? Entonces, cuando dejamos ese primer cuadro y si me lo permites vamos a leer un poquito de la literatura, ¿sí? Ellos dicen que... Claro que sí, José. Ellos dicen lo siguiente. Cualquier mecanismo contuso que produjo un impacto violento sobre la cabeza, el cuello, el tronco o la pelvis. Dice, asalto atrapamiento en un colapso de estructuras. Colocan esos ejemplos. Entonces, a lo que voy es que te está diciendo que si tú tienes un paciente en esos puntos, no lo tienes que inmovilizar. Lo que te está diciendo es que, oye, este paciente es candidato para que lo sigas explorando, ¿ok? Este paciente entra en este primer grupo y solo vamos en el primer eslabón. Incidentes que producen fuerza de aceleración y desaceleración o flexión lateral del cuello o del tronco súbitas. Accidente automovilístico, lo que hablamos del famoso efecto de latigazo, ¿no? Que también has hablado en otros de los capítulos del podcast, ¿bien? a velocidad moderada o alta. Peatones golpeados por un vehículo. Entonces, no nos está diciendo que todos los peatones que los golpea un vehículo los tenemos que inmovilizar. No, nos está diciendo que entran en el grupo de evaluación solamente. Sí, implicados también en una explosión. Sabemos que una de las fases de explosión es eyección, ¿cierto? Y puede tener traumatismos relacionados con indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral. Cualquier caída, en especial en los adultos mayores y hay que definir adultos mayores y ahí podemos complementar cómo se define un adulto mayor según el Ministerio de Salud en Colombia, pero acá el adulto mayor comienza cuando es mayor a 75 años de edad, ¿sí? Y también se parece mucho a lo que el programa de GENS, del Geriatric Emergency Medical Service de NAEN, nos dice de qué es un paciente geriátrico, ¿no? Todos los mayores de 75 que sufran cualquier tipo de caída, quiere decir que solo te tropiezas al nivel y eres un indicador para estar en este grupo. Expulsión. Claro, aterrizando, el concepto de adulto mayor en Colombia abarca a los adultos que superan los 62 años de edad. 62, ¿ves? Todos los países pueden tener un rango diferente dependiendo de sus ministerios de salud, ¿sí? Sé que hay otros países que son los mayores a 65 años porque lo he leído en algunas literaturas, entonces hay que definir qué es, pero normalmente está entre los 65 y los 75 y no quiere decir que tú veas a alguien de 65 años y parezca que está viejo, ¿sí? Pero entra en este grupo, ¿no? Expulsión o caída de un transporte motorizado o con impulso de otra fuerza, monopatines, patinetas, bicicletas, automóviles, recreativos o motocicletas, ¿sí? Entonces, caerte de un bus, entras ahí, si te caes porque saliste a patinar en el parque, entras en este grupo, ¿ya? Cualquier incidente en aguas poco profundas, museo, navegación, navegación corporal, así lo coloca. Antiguamente, en las primeras ediciones y todos siempre hablábamos de los famosos clavados, ¿no? Los piqueros estos de los ríos en Colombia que siempre vamos a lograr tener ese efecto de compresión medular por golpear la cabeza en una roca en agua poco profunda, ¿no? Dice que hay otras hay otras alteraciones significativas que entran aquí como lesiones cefálicas por cualquier alteración aguda del estado mental, dice daño significativo del casco, ¿ya? Por eso la exploración y evaluación del lugar es importante, lesiones contusas significativas del tronco y hablamos de toras en este caso, impactos u otras fracturas por desaceleración de las piernas o la cadera, la pelvis en este caso, o lesiones significativas localizadas en áreas de la columna vertebral y toda esta información va solamente en el primer cuadro. Entonces, mira que el flujograma es complejo porque requiere educación, no solo es mirarlo y ya tomar una decisión, es empezar a decir qué pacientes entran en lo que se conoce como un mecanismo de lesión preocupante. Entonces, mira el primer punto, ¿sí? Claro, José, importante resaltar que estamos hablando solamente de un mecanismo contuso asociado a una lesión significativa relacionada con el evento. Aún no hemos estado hablando acerca de el mecanismo penetrante que por cierto me gustaría que lo dejáramos José, no sé si podríamos contar contigo para una próxima oportunidad, hablar o profundizar un poco más en cuanto al mecanismo penetrante. Para ello también podríamos hablar José más a detalle de lo que es la Spinal Motion Restriction y indagar un poquito ese tipo de criterios. Pero no te voy a quitar la idea para que termines esta que ya tienes y podamos irle dando conclusión a este importante tema. Dejándoles la invitación a los amigos de que podríamos hacer una segunda. Es más, José, si te comprometes con nosotros ya mismo vamos a hacer la parte dos de esta en donde vamos a profundizar en los mecanismos penetrantes. Excelente, claro que sí me puedes tener aquí a la parte dos, encantado de transmitir conocimiento. Entonces te dejo que le des orden a la idea que ya tenías. Muy bien, ok, terminamos esta columna de contuso como tal y mira que ahora sí, si tú tienes alguno de todos estos pacientes que nombramos avanza el algoritmo y nos dice alguno de esos pacientes tiene alteración en este caso de la escala de coma Glasgow que sea inferior o menor a 15 es decir que con solo un punto en tener al paciente definitivamente ya lo vamos a entrar en el proceso de inmovilización y transporte rápido. Entonces aquí entra algo muy muy ¿cómo lo podemos decir? Muy crítico al juicio clínico y es por eso que el algoritmo es tan complicado de tomar una adecuada determinación ¿por qué? Coloquemos cualquiera de los ejemplos que vimos ahora hablemos del señor de 75 años si te parece si tienes un señor de 75 años en la calle que se tropezó solo en un andén ya se tropezó se cayó y tú no vistes qué parte del cuerpo se golpeó tal vez la rodilla las manos el tora la cabeza no lo sabes ya y te voy a contar algo este paciente venía caminando con un fuerte dolor de cabeza fue súbito y aparte de eso ese paciente estaba confuso y ese paciente no podía hablar adecuadamente y tú me dirás ah pero me estás describiendo un paciente con un evento severovascular ok listo entonces tú no sabías eso porque tú eres el personal prehospitalario que no había llegado a la escena tú llegas en esa fase posterior del trauma y cuando tú encuentras un señor tirado en el piso de 75 años que se cayó entonces señor usted cómo se llama no recuerdo usted sabe para dónde viene o de dónde va no me acuerdo quién soy quiénes son ustedes y el paciente está confuso y llega un paramédico novato o un paramédico y dice simplemente el señor está con deterioro en la escala de coma de Glasgow y se cayó le va a poner un collar cervical él lo hizo bien pero él no tiene la experiencia o el despertice de evaluación de que no era eso sino que ahora el señor tenía una hipoglucemia o el señor tenía un evento cerebrovascular en curso pero no él insistió en montarle un collar cervical al paciente y el paciente en el proceso de traslado vomitó y se broncoaspiró entonces mira lo complicado que puede ser el algoritmo si solamente somos criteriosos con un punto del algoritmo tenemos que ser más objetivos de ver en qué punto vamos evaluando adecuadamente diferente sería que yo te ponga otro paciente como el señor que iba bajándose de un bus a alta velocidad el bus dejó la puerta abierta y el señor salió y se cayó y se eyectó y en esa caída el equipo lo encuentra en una escala de coma de Glasgow de 10 sobre 15 según ese algoritmo de seguro en todo el proceso va a determinar que ese paciente por el mecanismo de lesión hay que evaluarlo adecuadamente le coloca un collar hace todo el proceso y transporta ese paciente bien pero ese punto en particular de la escala de coma de Glasgow es muy contradictorio y te voy a decir eso te aseguro tú que también eres instructor y te enfrentas a los alumnos de cada 10 alumnos cuántos se saben la escala de coma de Glasgow dime así por encima es bajito el porcentaje muy poco y mis alumnos son iguales mis alumnos no se saben la escala de coma de Glasgow y segundo saberse la escala de coma de Glasgow no es aprenderse unos números como si eso fuera una fórmula matemática es ser criterioso con aplicación de la escala de coma de Glasgow quiere decir que a ti te toca que entrenarte en escala de coma de Glasgow saber cómo logras lanzarle la pregunta al paciente para determinar si el paciente está orientado en persona tiempo y espacio tienes que claro de hecho José de hecho José perdóname que te interrumpa hasta el día de hoy en mis atenciones hay casos de casos en donde a mí se me dificulta todavía evaluar el Glasgow de un paciente así es bien y me estás diciendo te invito para otro capítulo ok ojalá me invites para otro capítulo pero de algo ¿por qué meten la escala de coma de Glasgow en este algoritmo? la escala de coma de Glasgow es un elemento que se inventó para trauma cronencefálico pero históricamente sí y ahí me encantaría alguien que nos escuche y nos escriba ¿en qué momento la escala de coma de Glasgow es el elemento evaluador de el accidente cero el algoritmo de inmovilización de la restricción el trauma la escala de coma de Glasgow no debería ser actualmente nuestra escala para todo cuando se hizo el concepto en Glasgow y se saca esta escala se hizo para evaluar el estado neurológico de los pacientes que tuvieran un trauma cronencefálico bien entonces de ahí en adelante nosotros lo hemos aplicado para todo personalmente me encantaría que no estuviera ahí me encantaría que tal vez estuviera no sé un adbit que es mucho más rápido y fácil de aplicar a todos los niveles de los profesionales desde un primer respondiente un intermedio un avanzado sí alerta verbal dolor inconsciente y determinar cambios en el paciente pero ya este punto para no alargarlo es muy complicado ¿por qué? porque la escala de coma de Glasgow es dependiente del operador que quien la evalúe y si la sabe evaluar bien entonces ya ahí es por eso que vemos tantos errores en el proceso ¿por qué le pusiste collar cervical a él? porque el Glasgow está deprimido y tú vuelves a lo evaluar y el Glasgow está bien entonces siempre hay errores en este primer punto este debería ser a mi gusto personal a futuro en el programa de ATLS de PHTLS un cambio bastante interesante en el que deberíamos dedicarle tiempo a entender si Glasgow es la mejor opción para pasar a inmovilizar ¿sí? entonces para para dar conclusión entonces el flujo grama decimos que es importante aplicar el conocimiento que nos sugiere dicho flujo grama relacionado con lo que es pensamiento crítico y una buena interpretación contexto definitivamente el contexto es supremamente importante bueno José me gustaría que en este momento nos revelaras esa sorpresa que nos tienes referente a lo que le habíamos prometido a nuestros amigos de TLS décima edición muy bien ok listo aquí vamos voy a mostrarles algo ¿sí? y va a continuación ok Néstor y aquí te voy a proyectar ¿sí? la sorpresa para todas las personas que nos están viendo y es el algoritmo de la décima edición de PHTLS calientito como dicen salió del horno fue lanzado ok esto es definitivamente esto exclusivo para todos los seguidores de de la plataforma aprendamos de atención prehospitalaria exclusiva tenemos el algoritmo para las de restricción de movilidad vertebral muy bien así es lanzado el 10 de octubre en en Orlando ¿sí? en el lanzamiento de la décima edición primero todos los latinoamericanos tenemos que entender que este tipo de programas nace en inglés ¿bien? y se toma un tiempo bastante largo tal vez seis ocho en algunos casos diez meses he visto hasta que podamos tener todo en español ¿bien? pero para hacer un abrebocas aquí está el algoritmo de la décima edición y pues quiero decirles que es el mismo algoritmo de la novena edición no tenemos cambios significativos yo había grabado un video y le había acostado a Néstor de 36 años haciendo lo mismo bueno pues hay que sumarle cuatro años más así que el video ahora se va a llamar 40 años haciendo lo mismo porque no tenemos ningún cambio pero yo quiero que entiendan el por qué no estamos haciendo algo diferente es porque la evidencia no nos ha mostrado algo diferente ¿bien? entonces el algoritmo es bueno es muy bueno el algoritmo hay que seguirlo porque de verdad es una gran herramienta ¿bien? pero hasta que no haya evidencia sólida de algo diferente eso seguiremos haciendo en muchos programas prehospitalarios en Latinoamérica en el mundo claro José aprovechando que tú eres un instructor de los diferentes cursos como PHTL MLS y demás a mí me gustaría que desde tu contexto desde tu posición desde tu enfoque como instructor y y y digámoslo así gerente de de todo lo que tiene que ver con capacitaciones nos des una presentación o un consejo para todos los que hacemos medicina prehospitalaria no sé tú nos aconsejas que sigamos tomando la novena edición que hagamos una pausa que 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 tú nos aconsejas porque mucha gente tiene dudas sobre esto muy bien mira lo primero que tienen que entender es que el programa actual es la novena edición si el hecho que haya salido la décima edición en en inglés esto va a pasar con todos los programas de entrenamiento no solo con con los programas de AHA con los programas de distintas instituciones a nivel mundial ok la recomendación es que la novena edición es muy sólida es uno de los mejores programas de entrenamiento prehospitalario en toda latinoamérica si ya sabemos que históricamente desde 1983 que se editó el primer phtls yo nací en 1983 así que efectivamente es un programa que lleva muchos años no sé cuántos programas ustedes conocen en el mundo que lleve 10 ediciones es muy sólido habrá un programa de entrenamiento que lleva la edición 1 o como alguien que escribe un libro y edición 1 edición 2 pero 10 ediciones hace que este este grupo sea muy sólido recomendación hay que formarse en el programa de phtls no sólo porque es el líder latinoamericano sino porque creo que el objetivo primordial de phtls es que todos hablemos un idioma universal en trauma prehospitalario especialmente y creo que eso se está cumpliendo entonces sí de pronto vienen ahí algunos cambios que se han lanzado ¿verdad? pero los cambios no van a cambiar en el en el objetivo del programa el programa seguirá siendo cumpliendo sus mismos valores su misma filosofía su mismo objetivo ¿sí? así que la novena edición es muy buena la edición que estamos haciendo y actualmente nadie puede tomar la décima edición porque está en todo este proceso de revisión y como les digo por ahí en 10 meses tal vez alguien la podrá ver así que no 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 actualmente no es el no es el programa de elección ¿no? perfecto mi pregunta mi pregunta obedece al hecho de que algunas personas ahora se confunden con ese de que listo salió la décima edición pero entonces si tomo la novena voy a quedar desalizado y eso le genera cierta preocupación la idea es que lo sigamos motivando y que le hagamos ese llamado a que continúen capacitando continúen tomando el curso porque en la medida que lo hagan pues van a seguir con conocimientos actualizados con un programa obviamente sólido como tú nos indicas José y obviamente pues no se van a quedar tanto tiempo sin sin estar enterados de la información de vanguardia que tenemos disponible si así es voy a dejar de compartir acá muy bien si esa es la recomendación para todas las personas la novena edición es muy sólida tiene muchas cosas que interesantes y bueno la idea es que como dijo Néstor en Aprendamos APH sigan este canal también si es posible seguir el canal de YouTube de Omega Capacitaciones estamos lanzando también videos educativos de máscara laringia procesos de intubación accesos intraoseos entre otros temas que les puede gustar y ahí compartir siempre la información que es totalmente gratuita los videos son gratuitos para todas las personas y como lo dijo Néstor en una segunda parte seguimos dándole duro a este algoritmo y seguimos las dos rutas que nos hacen falta mirar la exploración física de la columna cervical para ir avanzando en el algoritmo y trabajaremos el tema de cuándo inmovilizar a los pacientes en trauma penetrante claro José la última pregunta que te voy a hacer ya para terminar este segmento es una pregunta que nunca falta en mi plataforma yo siempre se la hago a todos mis invitados y obviamente tú no serás la excepción un consejo que nos puedas regalar José a todos los que hacemos medicina prehospitalaria uy se pregunta es súper difícil Néstor consejo miren dos si puedo dar dos unidos es que por supuesto que sí nunca paren de estudiar ejemplo este libro nunca paren de leerlo este libro el que diga que se lo ha leído completo es un mentiroso acá a todos mis instructores mis instructores se leen su capítulo antes del curso porque así es el conocimiento lean 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 llénense de conocimiento el conocimiento teórico es fundamental soy de los que piensan que tú puedes ser muy bueno afuera en la calle porque eso también es valioso la calle es importante forma a los paramédicos les da habilidades pero el conocimiento teórico es muy muy valioso y sin conocimiento teórico no puedes ir a la calle entonces estudien estudien muchísimo y lo que me pasa a mí todos los días nunca paren de soñar yo nunca he parado de soñar en 22 años en prehospital siempre quiero innovar en los cursos siempre quiero tenerlo más actualizado y en mi vida profesional es igual es decir si ustedes no sueñan en que un día en cada ambulancia colombiana va a haber un sol X jamás va a haber un sol X ese es como mi mayor consejo ok José fue un privilegio tenerte en nuestra plataforma gracias por estos minutos tan valiosos y esas importantes enseñanzas que compartiste con nosotros el día de hoy muy bien muy bien muchas gracias Néstor y a ti también gracias por la invitación y bueno y a todas las personas que nos siguen estaremos viéndonos en el camino siempre sea en plataformas digitales o por qué no en fases presenciales en algún momento encantado siempre de entregarles conocimiento y en todo lo que pueda ayudarles claro que sí bueno amigos quedan cordialmente invitados para un segundo segmento de otro tema de vital importancia con José ya saben que para no perderse este segundo segmento deben primero que nada darle a me gusta comentar compartir y tener activa la cuenta porque en la medida que lo hagan pues van a saber el momento exacto en el que nosotros estaremos compartiendo este contenido con todos ustedes y nada amigos nos vemos en un próximo segmento y recuerden siempre que aprendamos de atención por hospitalaria la plataforma que en temas de salud los pone al día ya ¡Gracias!